Nico Moscardini, terminaste bien la tarde ayer y arrancaste la mañana igual o mejor todavía. Sí, ayer, bueno, una buena primera posición en el entrenamiento. Repetimos nuevamente, estamos muy firmes en cada salida pista, en cada vuelta metíamos el 1, me lo bajaban y lo volvíamos a reafirmar. El auto está muy firme, la verdad que anda impresionante y bueno, habrá que seguir trabajando, mejorándolo. Terminar de decidir la puesta a punto para la clasificación y tratar de hacer las cosas bien para poder estar adelante otra vez. ¿La pista estaba un poco más fría que ayer también por la hora? Sí, las primeras vueltas estaban bastante más frías, quizás seamos un cachito de cola, pero por una cuestión de falta de calentar el auto un poco y una vez que los neumáticos tomaron la temperatura, el auto empezó a andar muy bien y empezamos a bajar el tiempo y bueno, a marcar una diferencia con los demás que ahora se acercaron y la categoría está muy apretada, así que la verdad que va a ser muy parejo. ¿En qué se piensa más? ¿En la pole para largar mañana la final? ¿O no se ve con malos ojos también largar bien en el sprint? No, para nada, mi idea es hacer la pole para la final, para poder estar bien adelante y asegurarme un buen puesto para la carrera del domingo. Pero bueno, hoy en el sprint se dan vuelta los dos, así que estando adelante, la idea es estar entre los tres, ya que estamos muy firmes, estando adelante habrá que remontar, tratar de ir para adelante y si no, sumar, sumar que es la primera carrera y queda mucho tiempo de campeonato por adelante, así que hay que tratar de hacer las cosas bien. Claro, eso, el potencial del auto está para que incluso largando atrás en el sprint se pueda terminar bien adelante hoy también. Sí, por lo que vi, el auto tiene un ritmo impresionante, se cae muy poco, así que yo creo que vamos a poder ir para adelante y de ser difícil porque obviamente las carreras de sprint siempre se dan un poco más ásperas y hay que ser cuidadosos para no abandonar, para poder terminar la carrera, sumar puntos y ir cosechando los primeros puntitos del año.